El titular de la Secretaría de Salud en la entidad Humberto Uribe informó que en las últimas horas se confirmaron 151 casos más de COVID-19 en Puebla, lo que significa que el acumulado a la fecha es de 2.314 contagios. El funcionario destacó que el número de fallecidos llegó a 419 una vez que se sumaron 12 decesos, de ellos 4 acaecidos en las últimas 24 horas. El resto se trató de defunciones reportadas de manera extemporánea entre el 22 y 24 de mayo. El secretario de Gobernación, David Méndez, confirmó el fallecimiento de cuatro poblanos más en la Unión Americana. En TribunaNoticias.mx encontrarás la cobertura especial que hemos realizado sobre coronavirus.